El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 a 30 En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y les has revelado a la gente sencilla Sí, Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga es ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy nos invita el Señor A la luz de la iglesia misionera A seguir haciendo misión Vale la pena A seguir dando el amor de Dios A los que nos rodean Y para ello no se necesitan Ni grandes estudios, ni grandes títulos Si los quieres hacer Pues magnífico Pero estés donde estés Sepas lo que sepas Puedes hacer maravillas Por eso Jesús en el Evangelio Es bello este texto Se emociona Mira está emocionado y dice Padre te doy gracias Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Aquellos que se creen superiores A todo y a todos Y se las das a la gente sencilla Porque la gente sencilla es como un canal Porque la gente sencilla es como una bella flor Que es sencilla Y sin hablar Es un idioma Que habla de belleza sin igual Con el regalo aún del perfume También que es expansión de un amor El amor mismo de Dios Por eso nosotros amamos el Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio es nuestro saber vivir Y nuestro saber hacer Esto lo decía una gran mujer llamada precisamente Ella se llamaba Madeleine Debrel El Evangelio es nuestro saber vivir Y nuestro saber hacer Hoy recordamos a la primera santa colombiana Santa Laura Montoya Ella era una mujer Que vivía en Antioquia Vivía en su hogar Luego quiso ser profesora Y fue una gran profesora Pero de allí se hizo la pregunta Señor si tú me has dado tanto conocimiento Tanto bien Yo quiero que lo conozca mucha gente Que no lo conoce Yo quiero ir a los más alejados En aquella época A los indígenas A muchas tribus que estaban muy abandonadas Y ella empezó a visitar Todas aquellas tribus E hizo un bien maravilloso Ella, la gran evangelizadora de Colombia Es la primera santa colombiana Y en esta fiesta de las misiones Sí que nos ilumina Señor danos ese espíritu aguerrido Pero a la vez alegre Amoroso Contundente Audaz de santa Laura Montoya Que en tu nombre Señor Y en tu estilo Quiso llevar tu evangelio A los sitios más lejanos y apartados de la historia Por eso Señor Concédenos tu amor Tu gracia Concédenos como Laura Montoya Amar el evangelio La evangelización Recordando que el evangelio En efecto Es nuestro saber vivir Y nuestro saber hacer Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén